Conmigo está Gabriel Pascual, él es vocero de los afectados por el envenenamiento masivo. Ayer fueron a la presidencia de la república en protesta. ¿Qué ocurrió? ¿Lo atendieron? Sí, gracias nuevamente a este medio por la oportunidad de expresarle a la población panameña algunos hechos que se han venido dando durante 12 años. No podemos olvidar que han sido 12 años de esta lucha. Y ayer fuimos a la presidencia a buscar respuestas dado el compromiso, acuerdo que se había establecido en Chitré, el día sábado 20 de octubre, el comité familiar rezó un foro y acordamos ya la presidencia. Efectivamente, vinieron delegados de todo el país y fuimos atendidos por una comisión de alto nivel encabazada por el viceministro de Economía y Finanza, el licenciado Gustavo Valderrama. Estuvo en Minsa a través del doctor Javier López, que preside la comisión de seguimiento y la comisión evaluadora de salud, que es la comisión que tiene que velar por el tema de las certificaciones de los casos que están pendientes. Y secretaria de Meta en conjunto con funcionarios del Ministerio de la Presidencia. Punto concreto, efectivamente ya la comisión evaluadora ha iniciado con más de 100 casos, análisis de más de 100 expedientes y nosotros lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Salud a través del doctor Javier López, que dé a conocer esos nombres, esos casos que han sido evaluados para que los pacientes puedan tenerse el derecho o no de la pensión vitaliza de 600 válvulas y por otro lado pues el compromiso de aumento a la pensión, que efectivamente debe cumplirse en los próximos meses. Pero ha aumentado la cantidad de pacientes ahora, hay nuevos ingresados. No, el tema está en que hay un impas de certificaciones. Una vez que el Ministerio Público dejó de certificar estos casos, esta responsabilidad cayó en mano de la comisión evaluadora que la integra el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. En total son siete. Ellos tienen la responsabilidad y el deber de poder evaluar estos casos y determinar si son afectados o no para que tengan el derecho a la pensión. De esos hay 322 aproximadamente que están en proceso de reavaluación. De esos 322 sí se evaluaron y lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Salud es que llame a esa familia, le dé la información y de una forma u otra también se le dé el beneficio de la pensión vitalicia, que es lo que al final lo estamos buscando por este 12 años. Y por otro lado está el tema del aumento a la pensión. Estuvo el Viceministro de Economía y Finanzas porque es el MEF el responsable de las finanzas o de lo que son recursos a nivel de Estado a través del Retreto Zoro. Y frente a eso hay un compromiso de aumentar pues a partir de... Habían dos propuestas. Una que consideraba aumentarse a partir del 1 de noviembre del año 2018 y otra a partir del año 2019 que era un poquito contemplado 200 balbúas que es el aumento a partir del 2019 y fue la que abocamos y lo que consideramos oportuna para los 1.100 casos que están certificados más los otros casos que se van a incorporar en el futuro. Lo importante es que en este año culmine la etapa de certificación y así pues todo el grupo pueda iniciar el año 2019 con el aumento de la pensión de 600 a 800 balbúas que es lo que hemos considerado. Llama la atención también de que para ser atendidos ustedes tienen que salir a protestar. Mira, esta es una situación que al final le hemos planteado al Ejecutivo, a los diferentes gobiernos, han pasado tres gobiernos y le hemos planteado lo mismo. El tema es establecer un plan nacional de seguimiento de manera oportuna al tema de los afectados del detenimiento glicol. Hay una ley, y hay un paréntesis aquí, hay una ley que contempla la compra de los medicamentos de manera expedita a los afectados del detenimiento glicol. Esa ley no se está cumpliendo porque la Contraloría no avala esas compras o no las refrenda. Y peor aún, con el tema de que no hay en las policlínicas, no hay en los hospitales y al final los costos en el sector público, en las farmacias, pues se ha triplicado y cuando tú haces esa relación con la calidad de vida de los afectados, pues empeora. Y lo que estamos tratando de buscar, uno, con la Caja de Seguridad Social, es que se cumpla con la ley del detenimiento glicol. Dos, que se mejoren las unidades de enlaces en provincia, para que evitar los pacientes en cabina de la ciudad capital. Y tres, que se respete los derechos humanos desde el punto de vista laboral, que en este momento queremos denunciar a la funcionaria de la región de Azuero, la de Recursos Humanos de la Poliquímica de San Juan de Dios, la Universidad Ani Oro, y a la autoridad de la provincia de Las Tablas, Recursos Humanos de la Caja de Seguridad Social, que no han entendido y no han cumplido realmente con lo que establece la ley. Y nosotros ayer le entregamos al doctor Javier López, mediante una misiva que le enviamos al doctor Julio Valarini, la separación inmediata de esta funcionaria, porque no han comprendido y entendido la importancia de lo que son 15 días que establece el Código Penal, más 144 horas que establece las normas en materia de la caso de la víctima del detenimiento glicol y que entienda que la ley está por encima de cualquier reglamento interno de determinada institución, en este caso la Caja de Seguridad Social. Y ella no lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo, son las cosas que nos ha llevado también a ir a la protesta y es una cosa que nos ha traído en este momento a denunciarlo y se lo hemos reiterado ya al doctor Julio Valarini de esta situación, este hecho, y lo esperamos es que se cumpla por el bien y la satisfacción de los afectados en el caso de que labore la Caja de Seguridad Social y por supuesto de su entorno familiar. Y esperemos que las cosas mejoren, señor Gabriel. Sí, lo otro que te quería preguntar es que a partir del 1 de febrero del año 2019 pues debe estar este aumento de 200 valores. Desde febrero ya. Sí, porque una vez empieza la ejecución presupuestaria debe entrar de manera automática. Este beneficio puede dar a todos los afectados por el caso de Getinélico. Y lo otro es que también quería aprovechar el espacio porque hay una serie de quejas que están dando con relación al cierre del Centro de Presidencia de Tocicología y está cerrado por condiciones de salud. O sea, los pacientes no pueden ir ahí porque se empeora la situación con el tema de la fibra de vidrio. Entonces, frente a eso, lo que hemos coordinado con las autoridades es que los pacientes se atiendan en la policlínica periférica. Las del interior en provincia y los de Panamá en CAI 17 o en el área más cercano a su residencia. Eso es como organización, como comité y como presidente de esta orgullosa organización le hemos transmitido a nuestra membresía y hemos conseguido precisamente estos beneficios para evitar esa satisfacción tanto de los que están en nuestra membresía como organización, como aquellos que no están propiamente. Y ojalá sea de beneficio para todos los pacientes. Así es.